Seis niños y dos adultos amanecieron la mañana del domingo con la amarga noticia de ver sus casas incineradas. Un voraz incendio consumió sus pertenencias. Al parecer, el incendio fue provocado por desconocidos. Las víctimas afirman no tener idea alguna de quién pudo ocasionar este acto violento. No tengo ni idea porque la verdad no tengo enemigos. Esto pues me considero buena vecina porque si algún vecino necesita algún favor y yo puedo hacérselo, pues no me niego. Y no sé, enemigos no tengo. Ambas mujeres son madre cabeza de hogar y ahora han quedado sin nada, sin ninguna pertenencia. Los enseres y electrodomésticos se perdieron. Ante esta situación solicitan a las autoridades realizar las respectivas investigaciones para dar con los responsables. A mi vivienda entraron, quitaron unas tablitas, se metieron por ahí, me coyeron la ropa, me la tiraron al suelo, los papeles de mis hijos, los míos. También prendieron fogatas sobre ellas, me quemaron la ropita, la de mis hijos, la mía. Y los papeles, el colchón, me lo dañaron con un cuchillo. La fotito, todas mis fotitos de mis hijos y me la rompieron. Las afectadas solicitan a la comunidad solidarizarse y brindarles una mano amiga. Tienen niños de diferentes edades y requieren ropa, zapatos, alimentos, materiales para construcción para volver a levantar sus casas o cualquier otra ayuda que les puedan brindar. Si usted desea solidarizarse puede comunicarse a los celulares 313-838-6780 o al celular 322-768-4494.